Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan a hablar Raza Lonsot Seferi reportando para la Sociedad León de la Trigo de Juda, de su Majestad Imperial Haile Slase I Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach de nuevo bienvenidos a todos quienes nos acompañan, damos gracias como siempre por encontrar interés en algo positivo, algo de beneficio hoy es jueves junio 29 de 2017, son las 12 en punto pm vamos a continuar con esta serie de videos en relación al tema que podemos ver escrito en el pizarrón Jueces, Libro de los Jueces esta sería la octava parte, parte número 8 de esta serie de presentaciones y pues tenemos escrito en letras en amárico Metsafemesafent, y hemos dicho que no se traduce al libro de jueces sino que Metsafent, Metsafent significa aristocracia significa heredad, heredero y nobleza y pues desciende de la palabra Metsfene, la cual significa príncipe o duque y derriba de la palabra que de acuerdo a nuestros estudios hemos encontrado ser la raíz o el origen de estas otras palabras siendo Cefene, la cual significa dominante, dominar, prevalecer, reinar y pues cualquier otra palabra que se relacione a ese significado así continuamos con esta octava parte y pues hacemos breve mención de que en el último video la presentación, parte número 7 finalizamos hablando de la guerra de relámpago y es en relación a Adonai Besec Adonai significa en el hebreo señor y Besec significa relámpago y pues entonces es en relación a la batalla, a la guerra la cual Judá y Simeón llevaron a cabo mataron o hirieron 10.000 hombres de Besec se encontraron con el señor de Besec es decir, el rey de, se podría interpretar como el rey de la ciudad y huyó, pero lo aprendieronle es decir, lo atraparon le cortaron los pulgares de los pies y de las manos pero lo dejaron vivo a morir en Jerusalén entonces este error pues el no cortar la oreja dejó a una persona herida, avergonzada quizás, humillada y la dejó con coraje, con rencor, con odio y en tacto para hacer más que una cosa pensar como relámpago la forma de cómo vengarse quizás entonces todo esto nos lleva a el primer capítulo del libro de los jueces capítulo, disculpen, capítulo 1 versículo 21 en donde entendemos que Benjamín nunca eliminó al Jebuseo y habita junto al Jebuseo en Jerusalén incluso hasta el día de hoy entonces quizás nosotros proponemos que la razón por cual Benjamín quizás no pudo haber pues cumplido su tarea de acuerdo al eliminar al Jebuseo de Jerusalén quizás sea porque Adonai Besec el señor del relámpago pues permaneció con vida y sin duda quizás traumando, contemplando, meditando y haciendo todo lo posible para vengarse de la derrota así es que continuemos con esto y pues mencionamos la palabra Blitzkrieg la cual significa guerra de relámpago y pues no necesariamente es una forma establecida o sea dictada de cómo llevar a cabo un ataque sino que aprendimos que más que nada es es como pensamiento relámpago o sea no necesariamente guerra de relámpago pero o sea el pensar rápido cómo solucionar la presente el presente o la la dificultad presente en nosotros y cómo cómo responder a ella de la forma más indicada basado a la relatividad de la situación es decir qué tenemos con qué podemos hacerlo dónde estamos cuántos somos o sea con todas las preguntas que que dan respuesta a a todo lo que es relativo a la situación y la circunstancia y entonces guerra de relámpago en lo personal veo que sea el la idea natural que brota en el cerebro como relámpago rápidamente y pues incluyendo todo el estudio que que hagamos recibido a lo largo de nuestras carreras como oficiales militarios entonces aplicando todo el conocimiento en el espíritu rápidamente para para sobresalir el obstáculo que se nos que se presenta en el momento basándonos a a lo que con lo que tengamos que trabajar en donde nos encuentremos para trabajar entonces encontrando solución al presente dificultad de tal manera que que uno la recibe como el espíritu pues entonces esto es lo que empezamos a como responder de acuerdo en la operación de del ejército del ejército militar debido a los retos o a las dificultades a los obstáculos que se presentan la idea y la idea pues brota o nace en el pensamiento como relámpago uno la recibe en el espíritu se podría decir ahora podemos continuar recordamos que Caleb de acuerdo al hebreo por la mayor parte de las veces lo van a definir como como perro derribado de la naturaleza de atacar entonces esto es veamos aquí quizás es en relación al nombre de su tribu de origen y claro esto es me imagino un muy largo periodo de tiempo apartado del nacimiento de de Caleb pero eventualmente si buscamos la historia de su linaje se puede trazar a los cineos y a los ceneseos entonces mencionamos que cineo significa cazador y pues y ceneseo creo que significa algo parecido entonces pues se puede relacionar con el decir perro por razón de que por razón del ladrar y del instinto natural de atacar entonces veamos aquí cuando se habla de Caleb se en unas al menos en dos ocasiones que recuerdo yo en el momento hace referencia a las escrituras de que es hijo de de cenés no 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 Caleb hijo de de jefoné el ceniceo el ceniceo entonces jefoné significa preparado entonces Caleb estaba preparado de corazón o como buen perro para obedecer la instrucción y por la bueno la instrucción de Jehová Dios y por cual razón de la gente que eran de 20 años de edad y arriba los cuales participaron en el éxodo original es decir que salieron de Egipto la primera vez solamente de la generación pues como dijimos de 20 años para arriba numerados de acuerdo al libro de los números solamente Caleb y Josué Josué hijo de Nun de la tribu de Efraín y Caleb hijo de Jefoné de 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 la tribu de Juda fueron los únicos en en entrar a poseer la tierra todos los los demás que entraron con ellos eran de 20 años o menos es decir cuando se hizo la primera numeración después del éxodo original entonces realmente podemos ver que Caleb estaba preparado para para poseer la tierra ahora tenemos que mencionar que pues Caleb era un un hombre no sé si promenar voy a rápidamente ver aquí que sería la traducción de esa palabra vamos a ver un segundo predominante predominante justamente como habíamos suponido Caleb es una figura respetada y con 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 buen nombre de hecho él viene de una familia de nobleza y continúa el cargo de nobleza a su familia por obvias razones las cuales aprendemos en el primer capítulo del libro de jueces antes de dirigirnos en detalle acerca de eso lo cual hemos hecho a lo largo de varias o varias de estas presentaciones por lo pronto pausamos con ese pensamiento y quizás bueno de hecho quizás mejor sería importante dirigirnos al libro de los números el capítulo número 13 nomás para hacer una breve referencia a la reputación de Caleb si no estoy equivocado entonces libro de los números capítulo 13 y el versículo el versículo 6 dice y esta es la lista de los nombrados los cuales a ver descendió a enviar tus hombres a reconocer los cuales fueron enviados a reconocer la tierra entonces el versículo número no me equivoqué no es el 6 es el 7 entonces dice de la tribu de juda Caleb hijo de Jefoné entonces aquí nos da indicación de que para representar la tribu de juda es enviado Caleb y entonces Caleb y es curioso porque aquí nos dice o nos da referencia al hecho de que Caleb es hijo de Jefoné y si trazamos el linaje de Jefoné incluso en algunas ocasiones la misma escritura nos recuerda decir a Jefoné el ceniceo o el ceniceo para recordarnos de que de que su descendencia no tiene origen con Abraham necesariamente en algún punto en la historia se mezcló con Israel más su descendencia es de los los cineos y ceniceos y no y digo entiendo que no puede ser de los dos aunque pues o sea si puede ser una mezcla pero hay algo muy curioso cuando se hace referencia al al cineo y al ceniceo porque la forma de escribirlo en el hebreo es tan parecida que lo que parece suceder es de que cineo sería como el singular y ceniceo sería el plural de de cineo ahora no digo que las escrituras lo indican de tal manera pero hay una mezcla porque y no he tomado el tiempo para para hacer una búsqueda así como con exactitud pero es muy interesante porque cuando se hace referencia al suegro de moisés siempre que se menciona el ceneo se le se escribe de forma plural es decir ceniceos pero o sea es un poco interesante la forma en la cual se 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 suena esos nombres y yo veo muy yo veo grandísima semejanza y no dudo que 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 haya una conexión muy allegada muy cercana entre entre ambos nombres pero sea como sean no tenemos el estudio para respaldar una posición fuerte así es de que lo dejamos lo dejamos para para el futuro y tenemos que continuar con el estudio ya vamos en la octava parte gustaríamos finalizar la serie de videos más continuemos por lo pronto entonces en el desierto al parecer Caleb deseaba algo una cosa en particular y vamos a a poder repasar escrituras escrituras que vamos a utilizar por referencias para pues apoyar la posición que presentamos acerca de Caleb y su deseo y al parecer Caleb deseaba una cosa ser enterrado con los patriarcas ahora vamos a intentar pues sostener ese clamo pasándonos a escrituras pero parece que su interés era Hebron la ciudad de Hebron ahora lo creo porque Hebron significa y es muy parecido a Heber pero Hebron significa asociación significa compañerismo o sea tener estar en liga de hecho significa se podría decir sociedad sociedad compañerismo asociación liga estar en liga entonces Caleb decía una buena cosa quería él ser enterrado con los patriarcas quería él ser resucitado podemos asumir y comer en la mesa con los patriarcas o sea estar en esa clase estar entre esos buenos nombres y entonces continuaremos para hacerlo lo posible para defender esa esa posición pero antes incluimos que Hebron es esa ciudad la cual causó que diez de los espías se fueran en camino derribado o sea que se fueran en camino opuesto a la voluntad y el mandamiento de Jehová Dios es decir Hebron es ese lugar en donde los corazones de diez de los dos espías enviados a conocer la tierra sus corazones fueron fueron hecho manifestaron miedo duda preocupación y no fe y no el espíritu de de valentía y alegría y pues regocijar esto es importante quizás esto tenga que ver porque Caleb deseaba esa ciudad de Jebron quizás era porque se desanimaron diez de los doce solamente Caleb y Josué fueron los quienes eran de otro espíritu como nos indica la escritura nos dice que ellos eran de otro espíritu por cual razón iban a ser los únicos a poseer la tierra de los que eran de veinte años en adelante que participaron en el éxodo original así es que todos los otros quienes estaban presentes habían de morir y sus hijos la siguiente generación iban a ser quienes acompañaban a Caleb y a Josué a poseer la tierra que se les había prometido mientras tanto daban vueltas en el desierto hasta que pareciera o perecera cada uno de estos entonces regresemos al punto que hacíamos de que Jebron es la ciudad donde que desanimó los corazones de diez de los doce enviados de hecho la referencia al libro de los números capítulo trece versículo veintidós entre no 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 disculpen la referencia que hicimos a al libro de los números capítulo trece versículo seis entre esos versículos y no empieza en el número seis de hecho creo que empieza en el en el número cinco cinco seis siete ocho nueve diez once doce finalizando con el con el versículo número dieciséis nos da la lista de los doce líderes que iban a representar las tribus cada uno de acuerdo a las casas de sus padres y iban a ir a conocer la tierra que se les había prometido ahora recuerdo que la instrucción originalmente era vayan a poseer la tierra pero pues Israel tenía una mejor idea obviamente incorrectamente y pues se demostraron rebeldes en que Jehová Dios dijo aquí estamos vayan a poseer la tierra pero nosotros cometimos el error de de pedir que primero antes enviara a líderes para ir a a espiar la tierra y traer noticia el problema fue que Moisés como que se le durmió y pues estuvo de acuerdo con nosotros en el libro de autonomía da testigo y confiesa de que fue equivocación fue equivocación de su parte haber caído en la tentación y pensado o sea pensado que era una buena idea cuando la instrucción era muy clara vayan y poseen poseen la tierra entonces hago mención de de esa piedra de tropiezo que nosotros pusimos frente a nosotros mismos siendo que no había nada de que preocuparnos y Jehová Dios con nosotros quien contra nosotros más nosotros dudamos y pues nos causamos la mala fortuna de de haber tenido diez de los doce enviados regresar y desanimar a todo el pueblo con reporte negativo entonces nos dirigimos ahora al capítulo trece versículo veintidós para ver cómo se conecta esta ciudad con Hebrón dice el versículo veintidós dice veamos aquí y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob entrando en Amat versículo veintidós dice y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón y allí estaban Aiman y Sesay y Talmai hijos de Anak Hebrón fue edificada siete años antes de Zoan la de Egipto ahora hago mención de que Hebrón como dice aquí subieron por el mediodía hacia el sur y vinieron hasta Hebrón allí y allí estaba en Hebrón estaba Aiman Sesay Talmai hijos de Anak ahora yo les yo les menciono que estos cuatro mencionados es la razón por la cual se hace otra referencia a Hebrón bajo el nombre Kiriat Arba porque Kiriat significa ciudad Arba significa cuatro la ciudad de los cuatro ahora tengo tentación seguir adelante para los hijos de Anak guarden en mente esa referencia los hijos de Anak quizás sea importante no sé si debería de continuar no veo aquí varones subieron a la tierra el versículo 34 nos dice también vimos allí gigantes hijos de Anak damos gracias porque no sabíamos que iba a dar referencia directa a Anak y es lo que queríamos conectar versículo 34 capítulo 13 el libro de los números dice también vimos ahí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos pues si uno se da la apariencia de langosta es obvio que el resto de la humanidad nos va a ver de tal manera porque uno ya se hizo menos por sí mismo ahora el punto es de que Hebron esta ciudad donde estaba Aiman Sesain Talmain estos tres hijos de Anak forman lo que es esos cuatro gigantes es decir Kiriat Arba la ciudad de cuatro donde habitaban los tres hijos de Anak tres más uno es cuatro ahora esto es importante porque se relaciona a lo sucedido en el primer capítulo del libro de los jueces ahora creo que deberíamos de ir a libro de los jueces primer capítulo para hacer la conexión rápidamente dice el versículo diez bueno empecemos con el nueve dice después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas al mediodía y en los llanos versículo diez dice y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Jebrón la cual se llamaba antes Kiriat Arba la ciudad de cuatro porque allí habitaban de hecho la escritura dice y hirieron a Sesay a Iman y a Talmay entonces hirieron a estos tres hijos de Aná lo cual forma estos cuatro gigantes que dan razón por cual la ciudad se llamaba la ciudad de los cuatro o Kiriat Arba la misma es llamada Jebrón y esta misma ciudad fue la cual causó que se desanimaran diez de los doce espías enviados por Israel y trajeron falso y negativo reporte y desanimaron por consecuencia al resto del pueblo de Israel y causaron que murieran todos los cuales habían participado en el éxodo original de veinte años numerados arriba solamente de este grupo Caleb y Josué fueron de los cuales originalmente salieron de Egipto y poseeron la tierra cuarenta años después es decir después que cada uno de aquellos otros habían muerto veinte años en adelante con excepción de Caleb y Josué que eran de otro espíritu ahora pausemos allí y regresemos al libro de Génesis para ver qué hay de esta ciudad de esta ciudad para empezar a construir con conocimiento el cual nos entrega la Biblia y y saber pues con un poco de más profundidad al menos al extenso que se nos permita entender la conexión de todo esto ahora Génesis capítulo veintitrés empezando con el versículo diecinueve dice y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macbela en frente de Mamre que es Gebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había por de Abraham en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Jet entonces vemos que Macbela es es dice la heredad de Macbela en frente de Mamre que es Gebrón en la tierra de Canaán ahora sabemos que ahí fueron enterrados los patriarcas así nos vamos a adelantar al libro de Génesis capítulo cincuenta y y ver que Jacob también era sepultado en en este lugar capítulo cincuenta libro de Génesis si no estoy equivocado es el versículo trece y dice pues llevaronlo bueno el versículo doce dice hicieron pues sus hijos con él según les había mandado y esto habla de Jacob dice pues llevaronlo sus hijos a la tierra de Canaán y sepultaron en la cueva del campo de Macpela la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efron el Eteo delante de Mamre y y tornose José a Egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubo sepultado entonces José y el resto de quien fue con él fueron a sepultar a Jacob con los patriarcas en la cueva de Macpela la cual es Gebrón se encuentra en Gebrón ahora continuemos nos vamos a adelantar al libro de Josué porque todo esto para para demostrar que era el deseo de una buena cosa lo cual mantenía Caleb enfocado en el buen camino dormir con sus con los patriarcas y ser obtener un nombre como aquellos de los patriarcas así es que nos dirigimos al capítulo digo al capítulo 14 libro de Josué empezando con el versículo versículo 6 si no estoy equivocado dice vamos aquí dice bueno si y los hijos de juda vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefoné Ceneseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cadesh Parnea tocante a mí y a ti entonces aquí le dice Caleb a Josué tú sabes lo que dijo tú estuviste ahí tú sabes qué dijo Jehová Dios a nosotros en el desierto de Cadesh Parnea yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cadesh Parnea a reconocer la tierra y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón hemos dicho que Caleb nosotros lo interpretamos como de corazón viniendo de corazón nacido de corazón entonces continúa diciendo más mis hermanos los que habían subido conmigo me encuaron el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios entonces Moisés juró diciendo si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti o sea en esto lo que puedo interpretar la cual oyó tu pie o sea la cual te gustó y puedo estar equivocado pero suena como algo un tipo dicho que quizás se utilizaba el cual daba referencia a lo que nosotros hemos suponido ser la significancia del dicho dice entonces Moisés bueno regresemos a sí versículo 9 entonces Moisés juró diciendo si la tierra que oyó tu pie no fuera para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí soy hoy día de 85 años pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era entonces mi fuerza tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual hablo del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí los hijos de Anak y grandes y fuertes ciudades quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefoné a Hebrón por heredad por tanto Hebrón fue de Caleb hijo de Jefoné Ceneceo en heredad hasta hoy porque cumplió siguiendo a Jehová Dios de Israel mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba fue Arba un hombre un hombre grande entre los anaseos y la tierra tuvo reposo de las guerras entonces aquí se desarrolla la historia como específicamente pidió Hebrón donde habitaban los cuatro gigantes la ciudad de los cuatro Hebrón quizás porque en su corazón tenía el pensamiento de la venganza por lo que sucedió como en esa ciudad desfallecieron o desmayaron los corazones de los otros diez de sus hermanos que iban con él a espiar la tierra quizás era su deseo recompensar a los caídos que pues durmieron en el desierto girando dando vueltas por 40 años hasta el momento que cada uno de ellos falleciera como prometido y se levantara la siguiente generación a poseer la tierra junto con Caleb y Josué ahora vemos aquí donde nos quedamos estamos a ver a ver Josué capítulo 6 digo 14 ya lo hemos repasado vemos nuestros apuntes hemos encontrado y aprendido acerca del deseo de Caleb de acuerdo a la promesa que le hizo Jehová Dios por haberlo seguido completamente y dice bueno agrego que Caleb no fue desanimado por los gigantes y por cual razón se dice que era de otro espíritu de hecho nos regresemos al libro de los números capítulo 32 tenemos escrito esa referencia y aprenderemos porque es que la hemos anotado aquí en nuestros apuntes es en relación al tema obviamente capítulo 32 creo que dice versículo 6 al 12 dice y respondió Moisés a los hijos de bueno no 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 es capítulo 32 libros de los números no alcanzo a entender qué es lo que escribí a ver me parece a mí versículo 6 pero no subieron hasta el arroyo en furor de encendió que bueno el versículo 7 el versículo 7 dice digo disculpen que no verán los varones bueno sería mejor empecemos del versículo 6 y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Reuben vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí y porque prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová así hicieron vuestros padres cuando los envíedes de Kadesh para que viesen la tierra que subieron hasta la arrollada de Escol y después que vieron la tierra preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba la tierra por la cual juré a Abraham y Isaac es decir y Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb hijo de Jefonés en Eseo y José hijo de Nun que fueron perfectos en pos de Jehová y entonces dice y el furor de Jehová se encendió en Israel y hizo los andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová entonces pues damos gracias por la aclaración esa ahora regresemos a no sé por qué aquí tengo escrito el libro de los bueno creo que ya repasamos esa porción bueno quizás la leamos de todos modos libro de los números capítulo 13 ahora vamos a tomar cuidado en leer todos estos versículos que tenemos pues apuntados en nuestra en nuestra libreta y dice aquí del versículo veamos del versículo tres no veintidós al treinta dice y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob entrando en Amat y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebron y allí estaban Aiman y Sesay y Talmai hijos de Anak Hebron fue edificada siete años antes de Zoan la de Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las grandes y de las granadas y de los higos y llamóse aquel lugar Nahal Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Ron y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Kardesh y dieronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y le contaron y dijeron nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes y también vimos allí a los hijos de Anak Amalek habita la tierra del mediodía y el Eteo y el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordan entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y poseamosla que más podremos que ella mas los varones que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos vemos que nos aproximamos cerca a los 40 minutos vemos nuestros apuntes y quizás bueno tenemos aquí una referencia al capítulo 14 supongo que del libro de los números veamos si concuerda si el versículo 6 dice Josué hijo de Nun y Calép hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos meterá en esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de aquella tierra o de aquella tierra porque nuestro pan son su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras más la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me va hasta cuando me ha de irritar este pueblo bueno ahí vamos a a pausar y y nos disculpen nos adelantamos al versículo 24 dice bueno empecemos con el con el 20 dice entonces Jehová dijo yo lo yo lo he perdonado conforme a tu dicho más ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra que todos los que vinieron los que dieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la vera continuando dice pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad entonces pausamos con este versículo y nos adelantamos aquí para finalizar esta presentación el versículo número 30 pero vamos a empezar con el número 28 diles vivo yo dice Jehová que según habías hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todos vuestros contados según toda vuestra cuenta de veinte años arriba los cuales habías murmurado contra mí vosotros a la verdad no entrarais en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Efoné y a Josué hijo de Nun más vuestros chiquitos de los cuales dijiste que serán por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis entonces creo que es la última referencia que teníamos el versículo número 30 y por razón que ya hemos superado o pasado el tiempo de 40 minutos vamos aproximándonos al 42 vamos a pausar o finalizar esta presentación y tendremos que continuar con una novena parte en esta serie de videos los cuales son en relación al tema que presentamos el libro de los jueces Shalom 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 Shalom